¡Suscríbete al canal! 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 De fallos que tiene el juego, tío. Vale, vamos a... Para todos los obstáculos, se lleva la aceituna gigante hasta la meta para probar el examen. Bueno, vamos a ver. ¿Hay tiempo? Para hacer lo de... ¿La aceituna o esa? Sí. ¿No lo he visto yo? Yo lo veo. No, no hay tiempo. Yo lo he visto... Yo me he puesto con el perro, con el Pokémon este, y le he metido una hostia y he pasado dos vayas de una tú por arriba. A lo bruto. Sí, sí, fue complicado. Le digo, ¿qué cojones? Yo hago class. Ha salido volando la aceituna de locos. Pues ya está. Pues ya sin el Pokémon. Pues ahora, ¿y desde el gimnasio? Ya... 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 A base de fuego. Sí, vamos. Una clase de lingüística disponible, ¿eh? Fugoso. A mí no me ha saltado ningún aviso de esos. Bueno, ahí salta el uno. Pero ¿y de dónde te salta eso? Claro, pues igual que cuando te dan la pasta o... En serio, pues... No le he ido ni uno. Hostia, yo no sé qué tal será la... Ah, coño, lo de abajo es otro gimnasio, tú. Y hay dos muy pegados. Hostia, pero este tiene pinta de ser más tocho, ¿eh? Que la área es área 6. Es que es imposible de llegar por aquí. Necesitas el vuelo, ¿eh? Hay que ir... A la senda legendaria, prácticamente, que está a la izquierda del todo, y ya bajar. Creo que no hay ningún otro punto que se pueda subir. No. Parece que está cerca, pero está tomando por cubro. Bueno, tomando por cubro. Le da una vuelta que hacía. A ver... Gracias por llevar la aceituna a su sitio. Este es el recordito. Pero si queréis, vamos al otro este. Al otro dominante de esos, tú. Vale. Que eso nos venta. O sea, es porque seguramente es lo que hemos algo para el... Para el... Para el... Para el... Para el lado o nada o algo de eso. Claro. Vale. Pues... Yo estoy termin... Yo estoy empezando ahora el combate. Sí, yo estoy como en las afueras, como en la dirección esa. Ah, bueno, tenemos que hacer el equipo, ¿no? Que no lo hemos hecho, pero joder. Claro. Pero ahora van a sacar del... No sé. Y vamos a explorar para allá de chill. Y vamos a ir. Y vamos a ir. Y vamos a ir. Buah, a nivel 14. ¿Qué me estás contando? Sí, sí. Este es el que viene a la dirección. Y como no te lo especifican. Para que vayas a tu rollo. No, pero mola que lo hagan así, tío. Que te vayan limitando porque necesitas hacer otras misiones por medio. Está guay. A mí la verdad es que el juego más mola lo único es los fallos técnicos. Los fallos técnicos es que son matadores, pero... A ver, a nivel de historia tampoco... Hemos visto poco, pero no pinta que haya mucha buena historia. Es un Pokémon, un Pokémon... Nunca ha tenido una historia así... Bueno, cuando... El primer dominante, que sale el hippie ese... Dice, bueno, ahora que se han ido, y con que hace algo... Sí, sí, es verdad. Un poco de misterio, que dices, ¿qué cojones? ¿Eso será... ¿Será otro legendario? ¿O llevará el contrario a ti? Para que lo tengas visto en el juego. Es malo, seguro tú. Ya, ya. ¿Tú, Vela, jugaste el Arceus? Sí. Pues a mí me recuerda al... Sí, a ese... Al que... A ese, sí, sí. Es que es tal cual. Mismo peinado y todo. Vale. Ginasio ha terminado. ¿Tú que te lo has pillado? ¿Físico o digital? Físico. Que luego... Igual hay que venderlo o algo. Sí, yo también, yo también lo pillé a físico. O dejárselo a mis sobrinos. Le dejé el Pokémon Let's Go y no han sabido llegar al primer gimnasio. Pues Let's Go, mira que era fácil, tío. Ya, pero para ellos... Que son chicos, ¿no? Tiene uno cinco y el otro siete. Ah, vale, vale, vale. Estoy pillando aquí unos Pokémon. Y voy para... Level 30, vale. Lo que todo... ¿Tú sabes si se puede conectar con el Home ya? ¿O todavía no? No, creo que a partir de enero o febrero o algo así es. Que por eso no se pueden tener muchos Pokémon. Claro, tengo un montón yo ahí. Yo es que no tengo el Pokémon Home. No le pago... Hay que pagar, ¿no? Por ese. No, a ver, tienes una caja gratis. Si pagas, si quieres tener más caras. Pero en verdad, yo lo que lo uso es pasármelos. O sea, yo... Ahora los tengo todos en el escudo, digamos. ¿Sabes? De todos los Pokémon me los he pasado. Del Perla, del Arceus, del Keremong Go. Me los he pasado todos al escudo. Entonces, cuando eso me lo empezaré a pasar. Pero en la caja son solo 20 Pokémon. Pasártelos ha tardado un buen rato. No creo que es la caja esa. Pero vamos que sí. Sí, sí. O sea, no lo hago todo en un día. Sino digo, quiero este, este y este. Me lo paso y no sé qué. Ya voy viendo. Porque después no van a ser todos compatibles. Y ahora habrá que ver cuáles son compatibles. He sabido por vencía de la llegada a la Academia de un nuevo rostro prometedor. Pero no está en... ¿Dónde está mi mismo edad? Ni siquiera me ha presentado. Mi nombre es Esperio. Y este pavo. Soy miembro del alto mando de la Liga Pokémon. Y también imparto la asignatura de arte en la Academia. Permíteme que te haga una pregunta. ¿Te impulsa a reunir las medallas de Ginás y alcanzar el rango de campeón? ¿Qué le ha propuesto una amiga? Agradezco que me hayas respondido. En realidad no existe una única respuesta correcta. Como bien reza el dicho, todos los caminos llevan al foso de polla. ¿Sabes? Tu amiga Mencía es la campeona más joven de la historia de la región. ¿Quién sabe? Tal vez tú también albergues el mismo potencial. Seguir la estela de los campeones implica enfrentarse tarde o temprano a un servidor. Te aconsejo que te entrenes con seriedad desde este momento si no quieres tener que lamentar tu derrota más adelante. Por supuesto, espero poder verte en mi clase de arte. Vale, pues me la quedé bien. Voy a ir dejando por aquí el capitulito este. Y ya voy con el siguiente. Voy a ir.